Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Bueno, ¿qué me contás, no? Una vez más, el tema inseguridad presente en la provincia de Buenos Aires y en particularmente en un distrito que vos conoces muy bien, otra vez La Matanza, ¿no? Sí, todo en un marco. Hoy digo yo que es un día triste, ¿no? Porque se entiende la lluvia, la inundación en la provincia de Buenos Aires, en el caso de La Matanza hubo todavía muchos evacuados, y la violencia sin límite, bueno, son días difíciles. Pero este caso, bueno, es muy paradigmático, muy paradigmático porque nosotros estamos acostumbrados a verlo en México, a verlo en otros países, pero el ataque a una comisaría, para que la gente se ubique físicamente, la comisaría está en la plaza principal de San Justo, de un lado está la catedral y de otro lado el municipio, de la plaza típica, es como para que la gente se dé una idea, como si la comisaría estuviera al lado del Cabildo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en la plaza principal de un municipio muy importante, como es el municipio de La Matanza. E incorpora elementos que con vos, Gustavo, lo hemos hablado en los últimos tiempos, que no viene mal revisarlos, que por un lado, bueno, la baja en la edad de aquellos que cometen delitos, porque la banda que ataca son, los que ya capturaron son dos menores de 19 años, no, no son menores, pero son dos jóvenes de 19 años, la incorporación también de mujeres, la que es el Ebro de la Banda, es una mujer, digo esto que también la comisión de delitos en los últimos tiempos, y así como aumentó la tasa de homicidios en el caso de La Matanza, la comisión de delitos, inclusive en la inteligencia de mujeres, la comisión de delitos también ha aumentado, obviamente el tema del narcotráfico y el tema de la droga, muy metido básicamente en este tipo de comisión de delitos, el incumplimiento de las normas y la anomia que nos persigue a los argentinos, y en particular pasa en lugares como La Matanza, lamentablemente, y con dolor lo digo, porque sabes por el afecto que le tengo, en el incumplimiento permanente de las normas, porque hace poquitos días con vos hablamos del tema del comisario, el chico que estaba en las celdas, que usaba un celular, bueno, nuevamente un rescate que se organiza a través de whatsapps, que se hace desde la propia celda, y captura de 9, 10, 12, 15 celulares, ya perdemos la cuenta, que están prohibidos, tener todos los elementos que hacen a la comisión un delito de tanta gravedad, el ataque con armas, con uniformes, con chalecos oficiales, ¿y qué significa todo esto? Cuando uno dice que la comisión de delitos se emparenta al narcotráfico, es porque hay un Estado casi paralelo al otro Estado, y esto sí ya es de la ciencia política, el monopolio del poder represivo debe estar en manos del Estado, de hecho lo que nos pasó a los argentinos, y que tantas veces se ha hablado en la década del 70, fue justamente cuando este poder represivo es mal utilizado, pero el poder represivo debe estar en manos del Estado, cuando el poder represivo del Estado actúa una banda en forma paralela, como pasa últimamente con bandas, con bandas que tienen armas, uniformes, chalecos, bueno, ahí es donde realmente empezamos a deslegitimar el poder represivo del Estado, y es ahí donde debemos decir que estamos tocando piso, y es ahí donde, por eso el análisis es muy importante que lo hagamos en este contexto, no en el contexto de la política partidaria, si es de unos o es de otros, esto está sucediendo en la provincia de Buenos Aires hace muchísimos años, vos sos un periodista con mucha experiencia y que has cubierto infinidad de estos eventos, pero que cada vez son más peligrosos, cada vez son más preocupantes, creo que sí, y te dejo la palabra, digamos, pero lo único a favor es que la gente ya se empieza a condoler y ver, en el caso, en estos momentos, me dicen que la gobernadora Vidal está con la sargenta Rocío Villarruel, que está herida, y hay una misa a las 7 de la tarde en San Justo, y hay una movilización masiva de la gente, por lo que le pasó a la sargenta, la chica, que es una chica de Isidro Casanova, con una bebé, y sí ahí empieza a haber un reconocimiento a las fuerzas de seguridad del poder represivo del Estado, digamos, hasta hace poco, muy cuestionadas, ahora pueden estar cuestionadas por muchos temas, pero la gente empieza a entender que el poder punitivo debe estar de este lado, del lado de los que tienen uniforme, eso es lo único positivo que podemos sacar de este desacierto que estamos atravesando por estas horas. A mí me da la sensación, y aprovechando este diálogo que estamos estableciendo, Miguel, a mí me da la sensación de que ha llegado el momento en el cual hay que hacer algo, porque hasta ahora, mal que nos pese, y han pasado, si se quiere, muchísimos años, no solamente una temporada, han pasado varias temporadas, hemos escuchado a comentaristas, relatores, en vivo y en directo, reflexivos, filósofos, pero siempre es lo que habría que hacer, pero que no se hace, y porque evidentemente no hay una predisposición política, llamémoslo así, una predisposición, o sea, un receptivo político predispuesto a cambiar algo, más allá del eslogan de la palabra cambiemos, acá estoy hablando de cambiar realmente algo. Yo creo que estamos ante la oportunidad, porque independientemente, por eso digo, dejemos de lado el eslogan cambiemos, yo creo que la postura filosófica de quienes tienen en este momento la administración de la provincia de Buenos Aires, o hasta del país, esa postura filosófica de algún modo termina permitiendo o admitiendo o dándole bandera verde a un montón de legisladores, que van a poder levantar el brazo sin ningún tipo de complejo de culpa a la hora de hacer algún tipo de modificación, y ahora empiezo yo a contarte cuál es mi idea. Ayer, a esta misma hora, hablaba con el fiscal Romero de La Plata, y él me decía que precisamente, porque acá vayamos a los datos objetivos que se desprenden de este caso, este caso en particular, que es el caso del intento de liberación de un detenido. Se llega al intento de liberación, es decir, los delincuentes tienen la oportunidad de pensar que pueden liberar a un detenido gracias a que pueden introducir un elemento, que en este caso es un elemento tecnológico como es el celular. Cosa que en otros tiempos no podían hacerlo, una porque no existía el celular, pero otra porque tampoco existía la permisividad que se dio con el crecimiento de la tecnología. Totalmente. Yo creo que es hora de legislar en este sentido, digamos, una legislación reformatoria, que reforme estas libertades que tenían o que vienen teniendo los, en este caso, delincuentes cautivos. Yo creo que ya es hora. Hasta ahora no he escuchado a ningún dirigente político que diga mañana en la sesión del Congreso voy a pedir una moción de no sé qué cosa, de qué verdura sería para modificar este permiso que tienen los delincuentes o los familiares de los delincuentes que no se los requise. Ayer el fiscal Romero me decía, cosa que yo desconocía, que no se puede requisar a los familiares de los presos y particularmente tampoco a los familiares de los presos que están en las comisarías, porque los organismos de derechos humanos que tanto daño nos han hecho, por un lado, hicieron algunas reivindicaciones, pero por otro lado, han generado un constante y permanente daño a las instituciones. En este caso en particular, fíjate vos lo que llegaron a obtener, que es decir, que tengan más permisos los delincuentes que los no delincuentes. ¿A qué me refiero? Yo, que no soy un delincuente, cuando voy al banco tengo que agarrar y apagar mi celular. El delincuente evidentemente no tiene ningún problema que anda con el celular adentro del lugar de detención. Es decir, tienen más permisos ellos que nosotros. Entonces yo digo, no escuché a ningún político, ningún dirigente que diga, voy a modificar esto en virtud de aquello que pasó hace 48 horas. Yo creo que es tiempo de que empiece alguien a decir, basta, basta, cambiemos esto. Pero me duele no haber escuchado a nadie. No, no, es así. Basta de diagnósticos, basta de relatos, tomemos el tema directamente de derechas a izquierdas. Siempre cuento yo que en Estados Unidos, por ejemplo, la diferencia entre un partido y el otro es una diferencia meramente de valores. En general, uno vota al partido demócrata porque piensa que los derechos civiles es un valor de preferencia con respecto a la seguridad. A veces lo que ve en la seguridad un mayor valor votan al partido republicano. Ahora, nunca a un demócrata se le ocurriría estar en contra de la seguridad. Como nunca un republicano se le ocurriría públicamente por lo menos hablar en contra de los derechos civiles. En la Argentina lo que nos ha pasado y en esta anomia tiene mucho que ver los organismos de derechos humanos porque detrás de una sana reivindicación introdujeron toda una teoría ideológica, filosófica y fueron a una cuestión de fondo que nos lleva a esta anomia una falta de la ley y de la norma porque el Estado en algún momento se excedió en su poder represivo absolutamente condenable pero eso no le quita la potestad al Estado de tener un poder represivo sino para qué tenemos Estado. El Estado está justamente para sancionar a aquellos que delinquen y cuidar a aquellos que se portan bien. Si no, para eso no tengamos más Estado. Entonces, lo que hicieron los organismos de derechos humanos quizás ingenuamente creo que en algunos casos ya no. La verdad que ya a esta altura podemos decir que no. No, pero aparte hoy el programa lo abrí con Ebe de Bonafini admitiendo que Madres de Plaza de Mayo no es un organismo de derechos humanos es una organización política. Lo admite la propia titular de Madres de Plaza de Mayo. Entonces, estamos esperando. A este sistema en la cual tenemos esta chica hoy que lo único sano que decía al final de mi relato era que por lo menos la gente está empezando a ver y yo lo noto de que quiere que el poder represivo esté en manos del Estado. El poder punitivo quede expresamente en poder del Estado. Porque si no son los narcos son los delincuentes son quienes aquejan a la sociedad quien de alguna manera entonces es aquí donde el oficialismo yo creo pero no por ser hablar a favor de Cambiemos ni no que ideológicamente tiene una tendencia a por lo menos por parte de la Ministra de Seguridad de Nación se ve claramente y por los ministros en general. Entonces, es hora de pedirle a la oposición que se siente en una mesa y definitivamente solucionemos este tema. Definitivamente y lo debemos solucionar como decís vos en los tres poderes. El poder judicial se debe hacer cargo también muchas veces corroído por estos organismos de derechos humanos y que han llevado hasta anomia este poder judicial que libera presos que deja hacer cualquier cosa. El poder legislativo modernizando la legislación como bien planteas vos la legislación de hoy no puede ser la misma con los sistemas de WhatsApp de Telegram de celulares de armas de distinto tenor hay que legislar y modernizar la legislación y el poder ejecutivo creo yo con el consenso de la oposición la cual se debe sentar urgentemente urgentemente a solucionar este tema. Si no hay una coordinación de las fuerzas del Estado y si hay baja política bueno vamos hacia casi hacia sectores como México vamos hacia eso digo sectores como México por poner un ejemplo para que la gente entienda. Sí, claro. Miguel, te mando un saludo gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Miguel, te mando un saludo.